¡Suscríbete al canal! Los mejores días para cuidar tu bolsillo Rufles, no te resistas Despierta con Vive Cien Una bebida diferente, deliciosa y refrescante Hecha con los ingredientes naturales, extracto de che y extracto de guaraná Vive Cien funciona Sin morderlo ¿Qué pasa si lo muerdes? Pues... No papá, no te pasa eso Si lo muerdes, no liberas todo su sabor Carlos Quinto El chocolate real no se muerde Ahora el nuevo megalitro de Pepsi cuesta 12 pesos Para que pruebes Todo lo que quieras Pepsi megalitro a solo 12 pesos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!